Esperando por vosotros Mi hómpano radiante, mi cherezado Ay, como tú quieras, mi príncipe de las mil y una noches Mi hermoso y rico príncipe de las mil y una noches Buenas noches, amor Como una cruz marcada ¡Ay, Dios mío! Enrique, la puerta, por favor, el aceite, mi amor ¿Hasta cuándo? Todo el tiempo, toda la vida diciendo Siempre digo que lo voy a arreglar mañana y nunca termino de arreglar Te lo juro que lo voy a echar el bendito aceite es a poder Por favor ¿Qué pasa, mi amor? ¿No puedes dormir? ¿Quieres un traguito, ah? No, gracias, te lo agradezco, perdón Chica, ¿cómo tú le pudo llegar a esto? ¿Cómo? Mi vida, no pienses más en eso Tú le estás mejor, estás mucho mejor Señor, el que se quiere morir soy yo, Adela, yo Pero bueno, Enrique, ¿por qué te echan la culpa? Por favor, no me hagas sentir como un tonto, Adela Yo soy el responsable de lo que le pasó a mi hermano Sí Mi hermano Hasta lo negué y todo Dios me perdone por eso Fui un estúpido, Adela, un estúpido Es verdad que tú fuiste injusto con Tulio Pero no te vas a echar la culpa por eso Él necesitaba ayuda, chica Y tú también la necesitas todavía Pero bueno ¿Hasta cuándo vas a seguir así, Enrique? Lamentándote, sintiendo lástima de ti mismo Con lamentarte no vas a conseguir nada Ni Tulio va a cambiar Ni se van a borrar las cosas que pasaron ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Adela? Bueno, no sé Por ahora esperar que el tiempo pase ¿Por qué no te acuerdas? ¿Descansas? ¿Ah? Yo creo que nunca más voy a dormir tranquilo, Adela Nunca más Ah, si no fuera por ti, no sé qué haría, Sam Te juro que no sé qué haría No, no, no te canta la cabeza de cita Ah, es decir, no me perfundo contito Tampoco Estoy mal en mi mamá Ay, ya Ay, ya te lo tengo que decir Conocí a un jeque, un jeque hermosísimo Ay, mamá Pero si me levantaste Me cuentas mañana, qué fastidio Mañana no, ahora mismo Ay, mira, tócame el corazón, mi amor Es que no salgo de mi sobresalto Ay, pero cuéntame más Ay, mamá Yo quiero seguir durmiendo ¿Me parezco a Cherezade? ¿Me parezco o no? ¿A Cherezade? ¿Quién es Cherezade? Lo conocí Conocí a un hombre interesante Hermosísimo El hombre más rico que yo he visto en mi vida ¿Ese es Cherezade? Ay, qué ignorante Pero qué hija, Dios mío, qué hija Mamá, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó? Ay, mi amor Conocí a un hombre Un jeque Un hombre riquísimo Que se enamoró de mí Un jeque Con petróleo Y todas esas cosas Exactamente Y me cayó justo ahora Que tengo todo el dinero De tu tío Carlos en mis manos Es que mira, dulce María El dinero llama al dinero ¿Y entonces? ¿Y qué pasó, mamá? Mira Me miró Se acercó Me tomó la mano Y me dijo Tajmali Alibaba O algo así Tú eres mi Cherezade Mi ópalo radiante ¿Y entonces, mamá? ¿Y cómo es la cosa? ¿Lo vas a ver otra vez, mamá? Eso espero Pero Pero nada Mami ¿Por qué no lo invitaste para el matrimonio? ¿Cómo no se me ocurrió? Pero qué torpe Qué torpecido Pero no importa, mami Mira, llámalo Llámalo O no sé La dirección No, hombre Eso es lo malo Es que Es que yo no sé Él se desapareció Así como el aire ¿Cómo es la cosa? Tal cual, mi amor Así estuvo Y de repente Ya no estuvo más Y ahora no sé Dónde encontrar A mi príncipe De las mil Una noche El plan está marchando Perfectamente, Lucas Magdalena se tragó el anzuelo Cándidamente Yo siempre he pensado Que usted sería un gran actor Don Carlos Me la encontré En la sala de juegos Allá en la fiesta Con los ojos vidriosos Ante la ruleta Por la pasión del juego Dilapidando mi fortuna No se preocupe Don Carlos Ella no va a tener tiempo De gastarla toda Ya usted va a recuperar Lo suyo Pero su codicia La hizo cometer El primer error Se desvivió En atenciones Y en halagos Ante el jeque Lo malo de todo esto Lo que no me gusta es Que tengo que enamorar A esa víbora A esa traidora Don Carlos Eso también es de Rommel No No, Lucas Ese es de Maquiavelo ¿Cómo te fue con Rodrigo? Ah, muy bien Don Carlos Le entregué la gargantilla Y él me dio Este recibo Como constancia de entrega Perfecto Perfecto Quiere decir Que el plan Está saliendo A las mil maravillas Ya Rodrigo Tiene la joya Ese va a ser El principio Del fin Para él Aurora dejó todo el material En orden Oye, lástima que se haya ido, chica Ella es una gran profesionada Sí Yo se lo dije a ella muchas veces Que no se fuera Que aquí podía ser muchas cosas Escucha, Ingrid Tú eres buena amiga de Aurora, ¿verdad? Sí ¿Y tú me podrías contar La verdadera causa Por la que ella se fue? A mí me preocupa mucho Aurora Ajá Caramba Llego y los consigo hablando de mí Aurora Qué sorpresa, chica ¿Cómo están por aquí? Siéntate, por favor ¿Cómo estás? Bien Vine a buscar mi liquidación Y además a finiquitar Las cositas que tengo pendientes Yo pensaba que tú venías A retomar tu trabajo de nuevo No, en lo absoluto Las cosas siguen tal Como están planeadas Yo me voy de Caracas Me voy a trabajar a ver qué se meto Y bueno, mi presencia aquí Es solo una visita A los buenos amigos Justamente ahorita Me haces abrir la caja fuerte Para buscar ese documento Ahorita que estoy más apurado Que nunca, vale Iráida Quiero ir a contigo, chica Pero todavía está a tiempo Para la reunión ¿Qué? ¿Cuál reunión? ¿Cómo que cuál reunión, Rodrigo? Por favor Si tú mismo citaste a la gente Mira que van a estar aquí A mediodía Bueno, lo siento Tendrás que disculparme Con toda esa gente Que viene para la reunión ¿Ok? Mira, creo que son estos Los papeles ¿Y esto? Una belleza Ajá Te dio costumbre una fortuna, ¿no? Sí, señor Es una joya que pertenece A don Carlos Y es mejor que me la des Porque la tengo que volver A guardar en la caja fuerte Reviso los papeles A ver si son esos, chica ¿Son? Sí, estos son Ok, entonces yo Me voy ahorita ¿Ok? Hacen lo que te dije ¿Cómo? No, ¿cómo que te vas? No, un momento Tú no te puedes ir Mira, esa reunión Es demasiado importante ¿Tú no puedes dejar esto Así como así? Pues no, me tengo que ir Ya te dije lo que tenías que hacer Y yo, mira Yo hice una cita con el médico ¿Iraía? ¿Con el médico? Sí Yo no he hecho ninguna cita Con el médico Bueno, porque fue algo que Que me pasó así de repente Es algo importante Algo que no puedo postergar ¿Ok? Sí Y eso no tendrá que ver Con las olimpiadas esas De los vinos válidos No Y con O el reportaje con Aurora No, mira, Ida No tiene que ver Con los vinos válidos Ni tampoco tiene que ver Con el reportaje de Aurora Es algo personal Que si lo quiero No sé ¿Y cómo saberlo? Ay, solo sé que cuando lo veo No tengo paz, Ingrid Que me tiembla todo por dentro Y que Quiero que se quede Que me diga cualquier mentira Pero que se quede ¿Y entonces? ¿Te vas a involucrar Con un hombre casado? No Claro que no ¿Y entonces? Pero bueno, Ingrid Tú siempre y entonces No sabes sino preguntarme eso Y entonces Ni que te estuviera echando Cuento de la caperucita roja Y entonces Y entonces Y entonces Y entonces Llegó Lobo Y la besó Y ella no pudo correr Y se quedó ahí Como una boba Con su cara de caperucita roja De niña engañada Diciendo Ay, no, Lobo No me comas No, no Ay, no te burles, por favor Si no me estoy burlando Pero es la verdad El hombre te gusta Bueno, asúmelo Pero es casado Pero te gusta Y te está haciendo sentir cosas Que ya tú no sentías Y tú también tienes derecho A sentir esas cosas A ser feliz Aunque sea un ratico Pero es que yo no quiero Un hombre para un rato ¿Ah, no? No, no es así Mira, Aurora Tú necesitas a alguien Que te quiera Que te consienta Que te quite ese dolor Que tienes en la cara Ese resentimiento con la vida Tú necesitas mucho amor Pero muchísimo amor Pero no el de Rodrigo Ay, la Aurora Además, mira Ahorita no tengo tiempo Para esas cosas Tengo que ocuparme Del traslado Y de acomodar Las cosas de la fábrica Mira, esa mentira Se la metes a otra persona No, en serio ¿Es verdad? ¿Van a reabrir la fábrica? Claro Ah, no te conté Mira, Luis Fernando Se ganó unos realitos En una cuestión de Jugando lotería Imagínate tú Pero al fin, mi amor Mi cuñado tiene una buena idea Vamos a reabrir de mujeres Porque déjame decirte una cosa Esa es la mejor inversión del momento No, papá Esto es negoción del siglo, papá Vender ropa para mujeres Es lo mejor que pudimos haber inventado Porque las mujeres Se gastan todo el dinero en ropa Más que uno, los hombres Mírame esto Bueno, chicos Me parece muy bien Sí, todo eso Pero tienes que administrarte Muy bien, Luis Fernando Porque esa mercancía Cuesta un regalero, chicos Y si tú te descuidas Puedes perderlo todo Bueno, papá ¿Y tú por qué no trabajas conmigo, ah? ¿Eh? Sí, 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 sí Si tú eres un magnífico administrador Tú podrías ser administrador De la empresa Chicos, tú estás loco Yo no sé nada de trapo Ni de ropa femenina Ni nada de eso Sí, pero de real sí sabes De real sí sabes Fíjate que con el sueldito Que tenías tú en la radio Nos levantaste a fuchos A mí, eso es ser un buen administrador Ustedes serán otros tiempos, Luis Fernando Otros tiempos Bueno, chicos La verdad Yo te puedo dar una manito Yo te puedo ayudar Más o menos Pero Tú no me vayas a comprometer Cosas de Adelante Buenas Buenas Luis Fernando Aquí te traje los diseños Que me pediste Ah, caramba, Olga Pero tú eres más rápido De lo que yo mismo Me imaginé Me alegra haberte contratado Por cierto Mira, papá Ella es Olga Nuestra diseñadora de modas Me han dado muy buena referencia De ella Y parece ser que todo es cierto Muchísimo gusto, señorita Pedro Isaguirre Para servirle Ocúpeme Y la verdad Luis Fernando Es que has tenido muy buen tacto Al seleccionar la gente Que va a trabajar contigo, chico Muchas gracias ¿Y usted está aquí de visita? No, si estoy tratando De convencerlo De que trabaje con nosotros Que sea administrador Porque ya es tiempo De que deje de trabajar en la radio Ah, también trabaja en la radio Sí, cómo no Soy narrador Y productor de radionovelas Sí Si la voz de mi papá Es la que tiene enloquecida A todas las mujeres De este país Cosas de vivo Si no oigo su voz Me muero Debe estar en este hotel Cinco estrellas Ay, Dulce María Si lo vieras No tiene nada Que envidiarle a Tom Selleck Ah, sí, señorita Ah, quería una información Por favor Ahí se hospedará El jeque Ali Zahid Sí, seguro Él es alto Buen mozo Muy rico Muy elegante Ajá Ah, comprendo Tampoco Ay, mamá Mira Quizás Quizás tiene su tienda hermosa Una tienda particular Con un pozo de petróleo Así en la parte de atrás Con 17 camellos Con un harén Con 150 mujeres Ay, no seas tonta, Dulce María Por favor No es que soy tonta, mamá Es que Es que pareces una niñita, mamá Una quinceañera Deshojando Margarita Me quiere o no me quiere Me quiso o sí me quiso Señora Magdalena, su café ¿Le echaste un chorrito de brandy, Francisca? Sí, señora Gracias Bueno, a ver Debe estar por aquí Pero ¿dónde estará metido ese hombre? Dios mío Mamá, mamá Pero, pero Mira, escúchame ¿Qué vas a hacer si lo encuentras, mamá? ¿Vas a ir corriendo así a buscarlo atrás de él? ¿Qué va a pensar ese jeque, mamá? Que tú eres una de esas mujeres locas Que anda detrás de un hombre No, Dulce María Él se va a desmayar Hubieras visto cómo me halagaba Bueno, casi me dice Que John Collins Era una zaporrita blanda a mi lado, mi amor Ay, mamá Pero Esa es el que debe estar loco Está ciego Ay, no seas ridícula Francisca, abre Ay, mami El jeque Decía Omar Cayán El amor es como la brisa del desierto Llega en el momento menos esperado Aquí estoy Mi bella dama No tengo tiempo para explicarlo, Iraida Invéntale a la directiva cualquier cosa No es la primera vez que inventas una excusa perfecta, ¿no? No, Iraida A Jimena no tienes que inventarle nada Dile solamente que salí Que por demás es la verdad Ok, ¿de acuerdo? Sí, está bien, dile que pase Oye, qué bueno que te encuentro Oye, me vas a disculpar, Víctor Raúl Pero en este momento estoy muy apurado, ¿ok? Después hablamos con calma Un momentico Simplemente una cosita que quiero decir Es que, no sé Pienso que quedaron cosas por hablar Es decir, pienso que se pudo haber malinterpretado algo de lo que te dije Tranquilo, tranquilo, Víctor Raúl No hay ningún problema, ¿ok? Mira, en otra oportunidad hablamos con calma, ¿perfecto? En este momento estoy apurado ¿Seguro? Para Alí Zahid no hay direcciones imposibles Las direcciones imposibles son como unos pequeños misterios Algo así como unos juegos de acertijos Aquí estoy, mi bella dama Alí, la verdad que tú eres más sorprendente que Alí Babá Mmm, qué divino ¿Y esta maravilla? Ya te confesé que me fascinan Que mi pasión son las joyas Alí, permíteme presentarte a mi hija Dulce María De tal palo Da la astilla Como dicen en Bagdad Mucho gusto, señor Jeque Mi mamá me había hablado mucho de usted Tu casa es maravillosa, Magdalena Tengo que irme Encantada de conocerla El placer ha sido mío, señorita Y espero volver a verla En cualquier momento Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Qué pasó, papá? Esto sí es una mujer Está monumental, Luis Fernando En mis tiempos se decía Esto es un mujerón Oye, la verdad es que has tenido púpila Para seleccionar a la gente que te va a ayudar, Luis Fernando ¿Qué fue eso de púpila, papá? Púpila, chico Has tenido vista Has tenido ojos Ah, ojo Que a ti te faltaron para ponerse lo encima de la muchacha Porque no se lo quitaba de arriba La verdad es que es muy atractiva No te lo voy a negar Y fíjate que soy capaz de aceptar tu proposición De administrarte el negocio, Luis Fernando Ay, perucho y sanguí Después tú me preguntas a mí Que por qué yo soy así como soy Mira la hora que es, chico Con la conversadera se me ha pasado Mira, me tengo que ir, Luis Fernando Porque tengo un compromiso Y se me ha dicho tarde Un compromiso que tiene nombre de mujer, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno Ok, ok, ok Estoy bien, papá Pero mira, piensa lo de la administración Sí, porque tú eres el candidato perfecto Bueno Bueno, Gregorio, ya sabes Voy a salir, ¿oíste? Te encargas de la casa Es que tengo que encontrarme con una persona ¿Con una persona? Echa tu cuenta como ellos Sé quién es esa persona No tengas la loca ¿Qué vas a saber tú, chico? No te estés metiendo en las cosas de los adultos Me cuidas bien la casa ¡Ana Margarita, apúrate! Yo estoy lista, tía Ajá Ah, qué bien ¿Ana Margarita también va? No, ella se viste así para forarse al lado mío cuando yo me voy Claro que va Pero va a casa de su tía Y más tarde viene para acá, para la casa Ay, tía, ya me suena una cosa Se te olvidó que déjalo Porque no vas de excursión Y tú me haces el favor Y cuidas bien la casa En la casa de allá abajo Se metieron los ladrones Y se llevan a todo el mundo Y no me eches mi gala Ahí en la... Pero, chico, compártate Pero ya, pero ya Pues, termínate de ahí, chica, ya Pero dame la seguridad Que te vas a pasar Ya, yo me sé ese sermón Yo, yo me lo sé Además, el perro está cuidando afuera Y yo estoy aquí en la casa cuidando adentro Váyanse, 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 váyanse No me decís, ¿verdad? Váyanse, pues Chao, 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 chao Chao ¿Me ha pasado la llave? Chao, pues Me está viendo Ay, señor Gregorio Lo que tú querías Te quedaste solito en la casa Está más que justificada Mi preocupación por Andreina Rafael Ella apenas es una adolescente Que ahora está abriendo sus ojos al mundo Más que nada, ahorita Ella me necesita Para contarme sus cosas Y para que yo la aconseje Entiendo que te preocupes, Federica Pero no puede ser Tú desde que saliste de esa casa Lo que has hecho es Parece otra persona Antes la pasa todo el tiempo triste Melancólica Y eso no puede seguir así, Federica No, es que hago el intento No puedo cambiar Es que yo no puedo Yo no puedo Aceptar, chica Que mi hija me vea como Como una extraña Solamente porque yo quiero rehacer mi vida Entonces Habla con ella Porque nadie sabe que ella Ella se me niega Y que se me esconde Bueno, insiste, Federica Búscala Que ella te vea a ti Como si tú fueras su amiga Trata de hablarle Y de no imponerle las cosas Eso no va a funcionar Bueno, prueba Es lo menos que puedes hacer Mira, Federica Esa es una oportunidad Que tú tienes Para recuperar a tu hija Bueno, mire, entonces Yo mejor me voy Para no quitarte más tiempo, ¿sí? ¿Cobraste tu cheque? Ay, no Faltaba una firma, mi amor Cuando no es una firma Es la firma del otro Y no sé qué No sé qué más Pero bueno Vendré en otro momento Ay, ¿por qué no te quedas Y salimos por ahí? ¿Te acuerdas La zapatería de la esquina? Sí Bueno, están haciendo Un descuento del 50% Podemos ir y bueno No, no, pero es que Estoy muy apurada Me tengo que ir, de verdad Ay, pero ¿por qué tan rato? Bueno, porque tengo que ir Al galpón y ocuparme De ver si llegaron Las costureras, las máquinas Los rollos de tela Todas esas cosas Caramba, entonces va en serio Lo de la fábrica de pantaletas Ah, pues claro No te lo estoy diciendo Mira, Luis Fernando Activó ese proyecto Como quien dice, pues Y tú vas a ver Que de mujeres va a ser un éxito Tú vas a ver Qué bueno Todo se está arreglando para ti Bueno, y el trabajo Porque por lo demás Ay, por favor No empieces, ¿quieres? No empieces ¿No lo vas a ver? ¿A quién? ¿A quién va a ser? ¿A Rodrigo? No, claro que no Yo te dije que ese cuento Se acabó esa historia Murió Pero, Aurora Yo te veo bien mal Rodrigo Arconada Para Aurora Marcano No es nada Es simplemente un pudo ser Un ya no existe Un recuerdo Y ya no existió Y no existirá más nunca Y más nada Nada que ver Chao Hola Aurora ¿Qué haces tú aquí, Rodrigo? Una cita contigo Más que un compromiso Es una obligación ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú aquí, Rodrigo? Además ¿Qué sabes tú La cantidad de tiempo Que he estado Sin sentir esto? Mira, mamá Yo no te voy a responder Porque entonces Vamos a llegar al problema De los años La vida Y no sé qué Ay, no Bueno, pero tú lo viste, ¿no? No me vas a decir Que no es un maravilloso partido Además, tan varonil Tan viril Con ese halo De hombría Que tienen los árabes Ay, mami Parece Parece una Una muchachita quinceañera Así enamorada Bueno, ya estoy aquí, Rodrigo ¿Qué es lo que quieres? Teníamos una cita Pero yo te dije que no Y yo te dije que de todas maneras Te iba a pasar buscando Bueno, pero cambia esa cara Te invito a almorzar Pero bueno, es que tú no te cansas Y yo te dije que esto no puede ser Que esto es una locura ¿Qué quieres comer? ¿Qué tal paella? Oye, sería buenísimo Que fuéramos a la playa Comer así Cerca de Hernán Eh, pero espérate un momento Y cobro, ahora ya va ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos estar juntos? ¿Por qué no podemos comer, conversar? Porque no quiero conversar Pero bueno, tú estás loco Tú te volviste loco Yo no veo contigo para ninguna parte, Rodrigo ¿No quieres comer? No tengo hambre Además, tengo que hacer una diligencia Ah, sí, ¿tenías alguna entrevista? No, no, precisamente Se trata de... De un asunto familiar Tengo que llevar las telas de la fábrica En fin Vamos, pues ¿A dónde? A la fábrica ¿A dónde queda? Yo te dije que yo no voy contigo para ninguna parte, Rodrigo ¡Rodrigo! Debes ser tardísimo, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿De qué hora es, por favor? Ya, tranquilo Yo llamé al hospital y avisé que había pasado malas noches Tómate este juguito Gracias, pregúntate por Tulio Sí, sí, está mejor Está mejor Está mejor Ay, gracias a Dios De verdad que sí Ay, qué nochecita, ¿no? Me di como cuatro vueltas a la sala Ay, mi amor Pero que tú estás muy tenso Todo esto de Tulio te ha generado como mucha culpa Es que fui muy injusto, Adela Pero bueno, ya, ya Ya pasó, chico, ya Y también contigo fue injusto Tengo que reconocerlo De verdad que sí fui un torpe Mientras tanto tú, pues... No, bueno, a veces pasa eso Dame la manito Dame la manito A veces pasa eso Y no es que te estés reprochando nada Pero es que, bueno Los dos pasamos por esto Y yo sé que a veces es muy difícil saber cómo reaccionar No, no, hombre Pero yo fui un estúpido, chica Tú, mientras tanto, tomaste una actitud madura, solidaria Fue un error, chica Un grave error Enrique, no te castiga Todos cometemos errores Yo también tengo mi buena lista de equivocaciones Pero vamos a hacer una cosa Dígame, dime Una cosa Dígame, dime ¿Qué es? Este... Todos esos errores De equivocaciones y todo eso Lo agarramos y lo metemos En una licuadora ¿No? No, bueno Los guardamos ¿No? Los reunimos Y los convertimos en... En aprendizaje En oportunidades para crecer juntos ¿Sí? Están sonando las tripitas Mi amor, es que es buena la gente Andaba ya No, 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 no Un beso luminoso Un beso Luminoso 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 Te quiero, mi amor También Ya estás bien, Tulio Te vas a sentir un poquito débil al principio Pero... Eso va a pasar pronto Lo que nunca va a pasar Es esta sensación de soledad De frustración, Alejandro Mira, Tulio Yo soy muy amigo de Enrique Desde hace mucho tiempo Y yo sé los enfrentamientos Que han tenido ustedes Por... Bueno, por tu manera de ser Y... Chico, pero de ahí a... A atentar contra tu vida Alejandro ¿Tú alguna vez has sentido la soledad? La vida se te convierte en un momento Así como si fuese un callejón sin salida Pero... La vida vale la pena vivir, Tulio A tu manera A mi manera Como quiera que sea, pero... Vale la pena vivir Sí Bueno, por mí ya está bien Te puedes ir cuando quieras Yo me voy a ir de aquí, Alejandro Me voy a ir lejos de aquí Del hospital, de la ciudad Es más, quisiera irme lejos del país Un sitio donde nadie me conociera Te voy a pedir un favor, Alejandro No le cuentes nada de esto a Enrique Ni a él, ni a nadie ¿Y a tu amigo? A nadie, por favor Buenas ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo sigue? Algo mejor Por mí ya puede irse Está bastante mejor Ah, bueno, chévere Con permiso Gracias, Alejandro Hasta luego Ya que te dan de alta Entonces Tengo que volver al trabajo Incorporarte a la vida Como... Como si nada hubiera pasado Sí Como si nada hubiera pasado Bueno, Dulce María Mira, eso de 500 personas Para una fiesta No me parece que sea En la intimidad de la familia Ay, Puchi Dulce María Yo no quiero seguir discutiendo Está bien, Puchi Lo que tú digas, mi amor Déjame revisar aquí esta factura Porque tengo que controlar más La compra de las telas Puchi Puchi Dime Mira, tú sabes que yo estaba pensando Dulce María Dulce María No va a haber boda O sea, no va a haber fiesta ¿Verdad? No van a haber laguna con patico No va a haber orquesta Así que olvídate No va a haber nada de eso Sí, sí, pero no es eso Lo que yo te quiero decir, mi amor Este Lo que pasa es que yo he pensado Que Que bueno, que como nosotros Nos vamos a casar Después del matrimonio Nosotros podemos vivir juntos ¿Verdad? Así como Como una familia feliz Mi amor Mira Tú Yo Y nuestro Puchito Junticos todos Dulce María Tú y yo nos vamos a casar Pero eso de vivir juntos Olvídate de eso De eso lo hablamos nosotros Bien clarito Desde el principio Fui bastante claro contigo Puchi, pero Pero mi amor Tú estabas equivocado Tú te diste cuenta ¿Equivocado? Sí, mi amor Es que Mira Mi mamá fue la que no quiso Donarle la médula a Lupita Pero Tu viste que yo no tuve culpa de nada Mi amor Yo soy inocente Sí Me equivoqué contigo Dulce María Tu tía es razón Puchi Puchi Entonces Entonces nosotros vamos a vivir juntico Vamos a ser una familia feliz Mi amor Pero tú te imaginas nosotros dos durmiendo juntos Comiendo juntos Tú Mi Puchito Y yo La familia feliz Sí Tu tía es razón Dulce María Sí Mira tú y yo Vamos a vivir juntos No sé No está No, no está Pero Él dijo que te venía a buscarse uno Sí, por supuesto Sí, él me citó aquí a mediodía Para que lo ayudara a revisar las Pantaletas Sí Las hacemos mis hermanas y yo Bonito negocio Bueno, sí Es que Luis Fernando Reabrió la distribución de ropa íntima Y bueno Una forma de recuperar la fábrica Las hermanas Marcano siempre me sorprenden más Bueno, Rodrigo No sé Este Yo me tengo que quedar a esperar Luis Fernando Y me imagino que tú tienes cosas muy importantes que hacer No Fíjate que no Yo te dije que te invitaba a almorzar Quería verte Me quedo Esperaremos juntos Gregorio ¿Viste que todo tiene solución? Te invité a almorzar Qué mejor restaurante que este Fuiste rapidito Suerte que había una charcutería de primera por aquí cerca ¿Cómo estuvo todo? ¿Te gustó? Divino, sí Un poquito más de vino Pero poquito Un poquito Ok ¿Por qué nosotros seremos así? ¿Así cómo? No sé Simplemente así Nos conocimos peleando Después Vino lo del ascensor Bueno, querrías decir Tu histeria en el ascensor Ajá Y luego Ay, por favor Esa parte de la historia preferiría ahorrarme Hubiera sido lindo ser otros Tú y yo, así igualitos Pero con otras historias Como que llegamos tarde, ¿no? Eres Demasiado bello No sé Yo te veo y Me siento como un tonto Quisiera decirte Tantos lugares comunes Decirte Bella Hermosa Tantas palabras Mientras te beso Ay Decirte Vida Ternura Decirte Aurora Te amo Aurora Y que lo sientas Que sientas que te amo Que estamos tuyos Aquí Sin miedos Solos Con el amor descalzo Y te metas A compartir A entregar A entregarnos A entregarnos Dulce Y largamente Toma Y Fiat B Lo Real Un 제대로 ¿Quién nos hizo así? Tan distintos. Tan difíciles. ¿Quién nos puso a caminar en esta ruta? ¿Quién nos dio tanto desorden en la piel? ¿Qué está pasando, Gregorio? ¿Qué es lo que pasa, Andreina? Tío, sinceramente no escuché. ¿Cuándo entraste? Entré por la cocina. Viste, Gregorio, yo sabía tú, pero tú seguías insistiendo, ¿vale? ¿Por qué me haces esto? Tío, yo no sabía. Andreina, ¿y tú? ¿Mamá sabe que tú estás aquí? No, no, no lo sabes. Yo vine a buscar unas cosas, chico Gregorio, porque... Ya, ya, tranquilízate, amor. Pero es que no ha pasado nada, tranquilízate. Yo me voy. Fucho, por favor, que mi mamá no se entere de nada de esto. No, 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 pero ¿cómo que te vas? Pero ¿dónde vas? Espérate, espérate un momentico, ¿vale? Que voy a dar una broma contigo, Fucho. Tienes que llegar en este preciso instante. En este preciso momento tienes que llegar. ¡Gracias! 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 Me he tratado muy bien, con su cariño. ¡Oh! ¡Pasa que tienes mucho agua, pa', repoco, todo. No se preocupen, mamitita. De pronto nos vamos. Mira Estás tan bella Qué linda, mami ¿Qué pasa, Fucho? ¿Vas a seguir con la cantaleta, ah? ¿Te da el fastidio, chico? Mira, llegó con mi vida lo que me dé la gana Tú no eres quien para venirme a regañar ¿Ok? Andrín y yo nos queremos No te metas en mi vida, ¿ok? No, respétame, Gregorio, respétame que yo tengo más experiencia que tú Y no te me pongas a retrechero No te me pongas a retrechero porque yo sé muy bien lo que te estoy diciendo Yo no te estoy respetando, chico, tú no tienes por qué meterte en mi vida Y yo nos queremos, además nos vamos a casar Lo único que te falta es que vaya y le echa de cuenta a su mamá No, chico, respétame, ¿qué te pasa? Mira, chico Echa de cuenta, Fucho Yo soy su tío, yo soy su tío que te iba a aconsejar, ni me salís con la piedra en la mano Pero echa de cuenta, echa de cuenta, vea, ándate con la mamá, de ahí, echa de cuenta ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué escándalo es este? ¿Se oyen los gritos en la calle? ¿Qué pasa? Ah, abuelito, es que mi tío ya estábamos conversando, ¿verdad? Ajá, ajá, bonita manera de conversar Parecen dos gallos de pelea Para mí que aquí está pasando algo muy raro André, hija Hola Pasa, mi amor, pasa, no te quedes ahí parada No, no sabía que ibas a venir Si estás ocupada, puedo venir otro día No, no, no te vayas, mi amor, no te vayas Yo no estoy ocupada Nunca para ti ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien, mi amor Bien Mejor ahora que te estoy viendo Tenía muchas ganas de saber de ti No he hablado con tu papá desde aquel día que... Ay, hija, estás preciosa ¿Qué? ¿No sabes cuánto me alegro que estés aquí? Me hacía mucha falta ¿Todavía estás brada conmigo? Ay, no digas nada No, no quiero que digas nada ahora Solo quiero verte Sentirte Sentir que tengo a mi hija aquí conmigo A mi hija aquí en amor Que me quiere Yo también te quiero, mamá Me hace mucha falta ¿Quieres el último poquito? ¿Cómo te sientes? No sé Fue tan... Tan bello, tan hermoso Pero... Después Mejor dicho, ahora Siento una gran tristeza Una gran sensación de vacío ¿Por qué? No sé Tal vez simplemente ocurrió Volví a la realidad Volví a mi vida A mi nombre Volví a tu vida A mis datos personales A mi árbol genealógico Sí, me sentí muy mal No sé, pero... De repente siento una gran soledad Una gran tristeza Es la culpa, Aurora No dejes que te arrastre La culpa Yo más bien siento que es la verdad No, Rodrigo, por favor Yo no quiero irme Salir de aquí Estar sola Me llevo Como una cruz marcada En el corazón Huellas que se pierden En la nada Sin explicación Todo el mundo Yo no quería irme No quiero irme Ante Jun gourmet Sin구나 imi Desde az statisticías Sin